Bueno, volvemos al aire de la Super. Hoy, 2 de marzo, 10 y 50. Y estamos, bueno, antes de pasar a charlar con nuestro próximo invitado, este mes todos sabemos de que hay cuestiones políticas que nos van a tocar y de cerca. Desde la historia intentaremos hacer alguna cuestión que nos sirva a todos, ¿no? Es decir, que nos sirva a aquellos que tienen la responsabilidad de ser candidatos, aquellos que tienen la responsabilidad de votar, ¿no? De elegir a los candidatos. Y, en particular, la idea de poder organizar algún ciclo de entrevista con aquellas personas que son protagonistas de nuestra historia y de nuestro lugar. Antes de nada, antes que nada, recordamos a la gente que podemos, estamos hoy anotando, porque vamos a regalar un libro, un libro muy interesante para aprender de la historia, Imágenes de un Imperio, es un libro muy interesante del doctor Ricardo Salvatore, que nos explica cómo Estados Unidos juega un papel preponderante en la representación en América Latina, ¿no? En las cuestiones sociales, económicas, políticas, educativas. Nos va a ayudar bastante. Salvatore es un profesor de Torcuato de Itela, y es un hombre que ha estudiado mucho las cuestiones del imperialismo, ¿no? Las cuestiones de Estados Unidos y su gran representación en América Latina, con algunas cosas que son positivas y otras que por ahí no lo son tanto. Pero bueno, el libro vale la pena leerlo y vale la pena poder sentarse un ratito y ver cuál era la imagen de Salvatore, una persona que ha investigado mucho ese tema. Si quieren participar entonces por el libro, le recordamos a todos, recién Gustavo le pasabas la fuente de comunicación, al 443 1114, nos pueden llamar por teléfono. O el 2984-599-9173, mensaje de texto o WhatsApp. Bien, nos pueden mandar un mensaje por Twitter, o Twitter, en Aprendiendo de la Historia. Tenemos Twitter, ¿no ven? Instagram, Aprendiendo de la Historia. Pero si no sabés ni qué es el Instagram. Tenemos una página web que es Aprendiendo de la Historia, donde estás... Pero vos no lo escuchaste que lo dijo en inglés, Twitter. Twitter, Twitter, sí. Si vos sos más paisano que el icono... Pero si no, le agradecemos al hijo de Flavio que hace todo esto, porque Flavio no tiene idea. Gracias, Gustavo. Todavía no aprendió para el Facebook y se abrió un Instagram. Tenemos una página en Facebook, ¿sí? Aprendiendo de la Historia. Todo esto queda grabado y documentado, porque la historia siempre te pasa facturas. Siempre. Menos vos que no traes nunca facturas. En nuestro canal de YouTube. ¿Cómo te banco, Gustavo? Fasa, no aplauda, por favor. Y recordamos, acá me mandan otra vez, por favor, el WhatsApp más lento, señor Fasa. 2984, que es el prefijo de Roca con el 4 adelante. Bien. 59. 91. 73. Gracias, señor Fasa. Un saludo a todos mis compañeros de Río Cuarto, que están escuchando por internet. Ah, bien, bien. Mi compañero de Río Cuarto allá, el secundario, más, minta. Este año cumplimos 25 años de asados. No sé qué vamos a hacer, porque el asado se nos fue un poco caro, pero nos vamos a juntar, ¿eh? Aunque seamos imposidos. Si es por lo que vos gastás acá, creo que van a comer palito. Bueno. Pero escuchame, ¿no tiene ahí el especialista, el que sabe de leche, ahí una vaca? Que desaparezca una vaca, no se entra a nadie. Tenemos una madre a Federico Urras, es especialista en producción de leche, ¿sí? Es decir, de vacuna. Y después le mandé un mensaje, che, está a 43 pesos el litro. Me dice, no, no tenés idea de lo que está pasando acá en el campo. Pero bueno, vamos a charlar con él en otro momento. Ese sería interesante. Sí. Dejame, Flavio, si me das permiso. Por favor. Hay una escuela, que es la escuela de 89, de América y Libertad, que está ofreciendo un taller de corte y confección. Aquellas personas que estén interesadas en corte y confección, en costura y todas estas cosas que siempre es importante en una casa que uno sepa coser, sea varón, sea mujer. Entre las 19 y las 21 horas, en la escuela de 89, de América y Libertad, están escribiendo para el taller. Los invitamos a todos y ojalá que sea una buena experiencia, incluso como una salida laboral. Les cuento algo para aquellos jovencitos, los que no tienen mucho acceso a la aguja y el dedal. Saber costura implica tener un espacio de libertad y de soltura económica cuando uno tiene una familia. Coser un pantaloncito para los chicos, arreglar un pantalón, arreglar una pollera, eso es importante. Por eso, para aquellos chicos, chicas o la gente grande que esté interesada, repetimos, hay un taller de corte y confección en la escuela de 89 y se pueden inscribir todos los días, de luna a viernes, por supuesto, los días que funcionan los colegios, de 19 a 21 horas, desde el 11 de marzo hasta el 30 de marzo inclusive. Muy bien. Yo también de paso aprovecho para avisar a la gente Cervantes, Maikel Huergo, que se está anotando para poder terminar el secundario en el CENS 27 de Maike, se encuentra en la localidad de Maike, donde a un medio cuadro de la plaza, donde para el colectivo, donde funciona la SRN 13, el diurno, ahí funciona el CENS 27 de Maike para que todos puedan terminar secundario. Digo de localidades, porque puede ir de cualquier localidad, Cervantes, Maike, Huergo, todo ahí. ¿Se pueden anotar virtualmente? O sea, con email o algo. No, tienen que llamar al colegio y tienen que presentarse de forma personal para anotarse. Pero hay lugares para terminar. ¿Qué llevan? Tienen que llevar fotocopia del documento y la constancia hasta donde estuvo estudiando. ¿Y en qué colegio? Claro, exactamente, el colegio donde estuvo estudiando y si puede, el analítico, que sería lo ideal para ya empezar a cargar. No, eso es muy difícil. Es difícil, pero bueno. O el pase, ¿no? Es decir, pedirle también el pase si ya estaba en otro nocturno, lo que sea. ¿Está? Bueno. Pero ahí está abierta para mayores de 18 años. La escuela C27 de Maike cuenta con un centro infantil. Es decir, para aquellas mamás que tienen nenes pueden ir a la escuela y el centro infantil funciona al lado, ¿no? Donde funciona hoy el jardín diurno, ¿no? De la localidad de Maike. ¿Sí? Ahora que dijiste del analítico, en una aplicación que, bueno, estuvo ahora en la picota justamente porque iban a dar la licencia de conducir en forma virtual. Lo podías llevar en tu teléfono en la licencia virtual. Sí. Entonces, nada, me metí de chusma nomás. Sí. Y ahí podés tramitar, por ejemplo, el analítico. ¿Es secundaria? Es secundaria. No solamente es secundaria. En forma virtual, el analítico es secundario, aparte del carnet de conducir. Tramitarlo. Tramitarlo, claro. Después te llegará a tu casa. Exacto. Puedes ir a buscarlo. Y que está firmado, claro. Pero es interesante el hecho de que te den la posibilidad de no tener que decir, bueno, no, trabajo, pierdo mucho tiempo. Sí, pero ojo que debe ser Buenos Aires, ¿no? ¿Será para todo el país? ¿Qué? ¿Hay otra cosa en el país? ¿Será para Buenos Aires? Bueno, nos vamos a ir para acá y algo. Vos esperá 20 años y nosotros tenemos la República de la Patagonia acá. Estamos atrasados. Están las tortugas y lo que están para allá se cae todo. Nosotros somos el río Colón pero abajo somos otro país. Patagonia, Atlántida. Tenemos ese propósito. Ahora le vamos a contar a nuestro invitado que tenemos un proyecto para independizarnos de la Argentina como la Patagonia, ¿no? Una nueva nación. Ya lo intentó un francés hace algunos años. No, pero ese era un trucho. Pero nosotros lo vamos a intentar. Le pedimos disculpas y le agradecemos a nuestro invitado Nicolás Suárez Colman que va a estar aquí con nosotros que está compartiendo en Aprendiendo de la Historia porque como recién dijimos en marzo nos vamos metiendo también en la cuestión política un mes. Un mes. Queda realmente hoy es 2 de marzo el 7 de abril la gente irá a las urnas a elegir gobernador. No sé. ¿Cómo no sé? No sé. Pero ya está la fecha o no. En principio sí. Después veremos. No sé. Después veremos. Bueno, pero ahora el 7 de abril no me cambie la bocha porque ya... No, no sé. Ya de país para el otro domingo estoy ocupado. Hasta que no se despide la Corte Suprema sobre las impugnaciones no sé. ¿Qué tema ese? No la Corte Suprema sin poner el tribunal. Sin poner la justicia. Bueno. Hasta ahora el 7 de abril. Pero marzo hoy va a ser un mes candente. Ya el mes la Argentina comenzó un año candente en 2019 y le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí con nosotros Nicolás Suárez Colman. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Siempre es bueno estar en un programa charlando con amigos. Bueno, muchísimas gracias. Esta cuestión tiene que ver con la historia así que nos vas a contar un poco de quién es Nicolás Suárez Colman. Exacto. Cómo llega la política. Pero la pregunta está viciada en el aire. ¿Estamos hablando con el futuro candidato a intendente de la Ciudad Gran Roca? Sí, sí. La verdad es que tengo mucho para contar. Si querés te cuento un poco de quién soy yo. Dale. Es difícil igual autorreferenciarse porque uno siempre termina contando lo bueno de uno, ¿viste? No, pero para lo malo hay tiempo. Lo malo después se va andando buena. Nosotros damos gobierno todo, no hay problema. Bueno, lo malo 2984-59-9173 la gente llama enseguida. Soy un vecino de Roca que nací en el barrio Las Viñitas al lado del barrio Los Olmos soy hijo de una maestra jardinera que es Estela de un periodista del diario Río Negro que es Jorge Suárez y me crié en la escuela pública soy un hijo de la escuela pública soy un hijo de la democracia tengo la suerte de haber nacido en democracia y la verdad es que eso nos cambia mucho las perspectivas. Perdón Nicolás aclaramos que es una persona muy joven ¿cuánto ya tenés? 34. Por eso estamos hablando de un joven un joven joven Roquense Argentino Rionegrino Un Millenium Patagónico Tan, tan joven tampoco tan joven no es pero bueno No, no, no Eso es envidia de que soy joven No, no aclaremos en serio Está cerca de los 50 así que No, pero deben entender señores y señoras que se ha corrido en forma dramática los estereotipos sociales asociados a la edad Hoy un tipo de 30 a 45 años es un joven joven Sí, es un tipo joven es verdad yo comparto De hecho creo que la joventud pasa más por una cuestión de actitud de la persona que una cuestión de edad tengo amigos de mi edad que parecen tipo de 90 Pero lo va acompañando el contexto Totalmente Hoy hay cosas que son para jóvenes de 35 a 45 Totalmente Y después tenemos a la gente de 45 a 70 años que yo diría que son los maduros O sea No porque antes un tipo de 70 años era viejo mal Yo me acuerdo de mi abuelo por ahí lo conocen Nelson era peluquero y bandoneonista Mirá Y yo me acuerdo de verlo siempre como un señor mayor No tengo un recuerdo de haberlo visto joven alguna vez O sea Y vos sabés que cuando ya me voy a la historia pero cuando falleció Alfonsín una amiga muy chiquita me decía Che ¿Este señor siempre fue viejo? Claro Y le digo No Lo que pasa es que vos tenés las últimas imágenes de él y lo que pasa es que terminás pensando que una persona nació grande Pero bueno Creo que pasa por una cuestión de actitud Nos hablaba de la escuela pública Acá somos todos hijos de la escuela pública El señor Fasa también Antonio Lichelli Bueno Él fue en la escuela de medio privada porque es medio careta pero no importa Somos hijos de la escuela pública ¡Olierca! No Yo soy de una escuela confesional Yo fui a un colegio de curas Pero pues sí No era puro Ni razón Pero bueno ¿Qué escuela fuiste? Fui a la 253 que es la escuelita de Barrio Los Hornos y fui a la escuela 16 que me quedaba enfrente de mi casa así que era muy fácil ir a la escuela Y escaparme también Escaparme también porque a veces me iba a dormir la siesta en los recreos Pero la verdad es que la escuela pública sin lugar a dudas te pone en un contexto distinto O sea no es que quiero decir que la escuela privada no es buena cada uno tiene la decisión de cómo educa a sus hijos Tuve la suerte que mis papás tomaron esa decisión de mandarme a la escuela pública y ahí es donde te empezás a entender que la sociedad está compuesta por un montón de cosas un montón de personas de distintos estratos sociales que son igualados en un mismo lugar sentados en los mismos bancos frente a un mismo docente aprendiendo exactamente lo mismo y ahí vos decís bueno la escuela es contenido o la escuela son valores y la verdad que creo que la escuela son valores y libertad una persona que no es criada con libertad y con valores y con amor por más enseñanza técnica que tengas la verdad es que eso no te sirve absolutamente de nada tuve la suerte de tener docentes que nos criaban con amor justamente ayer me encontré con la portera de la escuela de la 253 en el supermercado tiene 80 años ya todavía se acuerda de nosotros porque tenía el timbre en la cocina y cada tanto nos escapamos y le tocábamos el timbre entonces terminaban saindo todos los chicos de las aulas era un problema y justamente le decía Leo yo la verdad es que te quiero un montón por más que no te vi más hace mucho que no te veo los porteros siempre son los padres de los chicos en la escuela estabas mal te hacían un té te acompañaban te retaba la maestra y te consolaban la verdad que era una cosa divina y le digo no sabes la cantidad de gente que te quiere y por ahí no te lo dicen yo te lo voy a decir ahora porque bueno esto es así y después también soy hijo de la universidad pública tuve la suerte de tener unos padres que me pudieron acompañar económicamente para que pudiera estudiar me fui a La Plata decidí estudiar abogacía el último día de inscripción en realidad yo iba a estudiar arquitectura siempre me gustó la arquitectura es una cosa fantástica me encanta ver las cosas bien hechas y pasé por la facultad de Derecho y era un caos estaba la universidad tomada pleno 2001 y dije ¿y esto qué es? y mi hermano me decía dale vamos a inscribirte que hay una cola que son dos cuadras de cola y dije no para que quiero entrar acá y terminé inscripto en Derecho porque creo que vi ese caos y dije esto tiene solución y siempre me gustó solucionar los problemas o sea estuve en un centro de estudiantes en la secundaria hacía de gremialista en la primaria también porque defendía a mis compañeros ante cualquier cosa que me parecía que estaba fuera de lugar y eso creo que le nace a uno o sea uno nace queriendo resolver problemas de otros y propios también porque a ver uno en la política dice se enoja porque una calle está mal y es un problema para uno pero es un problema para todos los que pasan por esa calle así que en definitiva es un poco así estudié en la facultad de Derecho de la Plata la verdad es que me fue muy bien lo hice muy rápido la carrera fui consejero académico en tres ocasiones hicimos un montón de cosas hasta un edificio propio conseguimos en la facultad hicimos un montón de locuras para poder mejorar la facultad y la verdad es que llegué a una facultad donde no se podía cursar porque no había aulas a una facultad donde quedaban vacantes libres para que estudiantes puedan cursar materias así que la verdad es que hicimos una gran tarea noche sin dormir y un montón de cosas que por ahí no se ven pero que son muy lindas y también tuve la suerte de encontrar un compañero de estudio con el que escribimos un libro de teoría de derecho muy jóvenes teníamos 18 19 años nos pusimos un día a hacer un programa de estudio y terminamos haciendo un libro que nos llevó dos años pero bueno nada un montón de cosas que te van pasando en la vida viste y vos decís eso te hizo mejor persona no pasa por otro lado así que pero te van formando te van formando si te van formando bueno ahora habría que aclarar en qué espacio está él si ahora le aclaramos a la gente estamos hablando de la vida Nicolás Suárez Colman y hay una cuestión que es importante de rescatar más allá que has sido de Roca estudiaste en Roca te fuiste a La Plata te recibiste a La Plata y volviste a la ciudad de La Roca si trabajé un tiempo en la ciudad de La Plata trabajé un tiempo en la ciudad de Buenos Aires y después bueno la situación laboral se complicó en Buenos Aires y decidí volver y volví porque yo amo mi ciudad la verdad es que acá tengo amigos acá tengo familia acá estoy formando mi familia ya tengo mi familia con mi pareja y mis dos perros y somos sí mis perros son parte de mi familia el que tiene perro lo debe saber a esto y la verdad es que bueno nada uno se encuentra con una ciudad que hay que ponerle para mejorarla porque todo puede mejorar no quiere decir yo siempre el otro día estaba con otro colega de ustedes y hablaban en el programa y decían mira yo no vengo a hablar mal de la gestión anterior la gestión anterior y la que está ahora también hicieron muchas cosas buenas por la ciudad simplemente yo creo que tienen que tener una visión un poco más moderna de mejorar la calidad de vida de la gente así que eso es lo que yo apuesto a construir sobre las bases que ya están sentadas ¿eso te incorpora a la política digamos? no a la política me incorporé como te dije en la primaria porque ya desde pequeño lo llevaba adentro era algo que estaba despierto en mi se fue despertando cada vez más hasta hasta hacer en realidad una forma de vida porque que hace política no deja de hacerlo cuando yo empecé en la franja morada en realidad después cuando vine acá milité en el radicalismo me fui prácticamente expulsado del radicalismo por discusiones internas y por no compartir un montón de cosas horribles que pasaban dentro del radicalismo y es un partido al que le tengo muchísimo respeto porque tiene grandes hombres yo te digo a Iria y tiene una historia a Dizy a Maya grandes hombres que hicieron grande la Argentina pero bueno y cuando me fui ahí me fui a trabajar en un sindicato y seguí haciendo política ¿me entendés? entonces nunca lo pude dejar de hacer también estuve en el colegio de abogados de Roca y siempre la política te lleva ¿viste? y bueno después me encontré con buenos amigos desembarcamos en el PRO la verdad que me encontré con buenas personas con gente común queriendo hacer cosas ciudadanos comunes porque la política está buena cuando está compuesta por ciudadanos comunes gente que tiene su laburo particular y va se sienta y dice bueno voy a dedicar un rato de mi vida a resolverle un problema a otro y eso es la política se juntan comparten valores y avanza bien acá llega el momento de aclarar justamente algo que si bien lo hemos vivido lo vivimos y lo vemos constantemente mucha gente no lo asumió todavía el partido gobernante cambiemos perdón el frente gobernante cambiemos justamente es un frente integrado por varios partidos el partido PRO del actual presidente Macri la unión cívica radical el área de Carrió y el partido de Bullrich eso es cambiemos acá el señor suárez colman acaba de decir que él pertenece al PRO y cambiemos ROCA cómo está bueno nosotros desde el PRO creemos que cambiemos es una gran herramienta para construir consensos dejar de lado cuestiones estrictamente particulares es decir bajemos todos un poco las banderas de cada partido y pongamos la bandera nacional por encima de todos nosotros están unidos acá en ROCA nosotros acá en ROCA sinceramente venimos trabajando como PRO de forma individual hace varios años la cuestión con el radicalismo es complicada pero aún así aspiramos a poder construir un gran frente con el ARIC estamos trabajando muchas cosas en conjunto la verdad que en eso hay que resaltarlo ellos están siempre a disposición y proponiendo y poniendo su visión bien al estilo de Lisa Carrió pero siempre construyendo consensos porque ponemos siempre por encima las cuestiones generales ante cada particularidad de los partidos y la verdad que aspiramos a que el radicalismo de ROCA aporte sus mejores hombres para poder conformar Cambiemos está claro que por ejemplo en mi caso que me fui del radicalismo hace unos cuantos años no me fui del radicalismo al PRO para que después me comande un tipo como Sartor entonces la verdad es que uno quiere que haya gente con valores y sin duda en el radicalismo hay un montón de gente con buenos valores los conozco porque yo vengo de ahí y estamos esperando a que ellos decían tomar el paso para poder trabajar en conjunto porque nosotros sinceramente los estamos esperando y creo que la política los necesita y ustedes particularmente en tu visión ¿cómo es ROCA? ¿qué es lo que le aportarían a ustedes a ROCA? primero hay que ver qué es ROCA nosotros somos una gran ciudad sin duda somos una de las ciudades más importantes del valle pero históricamente fuimos el faro de desarrollo de la Patagonia Norte ROCA fue el gran espacio donde nacía todo lo que yo sostengo de hace mucho que ROCA es la capital de la Patagonia sí lo que pasa es que a nosotros nos mató la soberbia ROCA fue como te dije el gran faro de desarrollo de la Patagonia que nos encantó dormimos en los labureres y pensamos que íbamos a crecer solamente por ser ROCA pensábamos que íbamos a tener mejores infraestructuras por ser ROCA pensamos que íbamos a absorber toda la economía de la región solamente por ser general ROCA y en realidad eso no pasa en ningún lado pasa en ningún lugar del mundo lo que tenés que hacer es trabajar todos los días para que esa fortaleza siga generando músculos o sea vos podés ser un tipo con mucha fuerza pero si no vas al gimnasio a que esos músculos vayan creciendo la verdad es que te vas a quedar con toda la fuerza pero vas a ser potencial y en el medio pasaron un montón de cosas pasó que empezó el petróleo empezó el gas en la región Neuquén empezó a aprovechar esa situación y decidió crecer decidió abrir las puertas a que venga todas las empresas a invertir y nosotros en ROCA le cerramos las puertas le cerramos las puertas por eso Neuquén hoy tiene casi 400.000 habitantes y nosotros estamos en 120.000 bien es cierto que en el medio hubo una parte del proceso militar que acompañó el crecimiento de Neuquén y un montón de decisiones políticas que en el medio fueron generando que Neuquén se desarrollara más que General Roca pero lo cierto es que yo el trabajo para que eso suceda lo hicieron y nosotros no y tenemos grandes yo creo que Roca tiene uno de los mejores potenciales su ubicación geográfica es fantástica es el punto de conexión con el norte de la Argentina sin duda tenemos una carencia de infraestructura importante el aeropuerto que siempre es una duda de si va a arrancar o no va a arrancar para nosotros es un problema que eso esté sin funcionar la autopista con un intendente que nos dice que no quiere la autopista porque está discutiendo si la autopista va por arriba o por abajo cuando en realidad necesitamos la autopista ya porque la autopista no es para que la gente se escape o pase por arriba Roca a 200 kilómetros por hora es el puerto de llegar para un montón de empresas que están gastando fortunas por instalarse en Cipoletti o en Neuquén pero que estando a 15 minutos por autopista tranquilamente se podrían instalar en General Roca generando un montón de puestos de trabajo pero es una cuestión de infraestructura Roca va autofagocitándose en este sentido porque cuando vos te falta la infraestructura no podés generar desarrollo y cuando no generás desarrollo generás marginalidad porque no hay trabajo y cuando hay marginalidad empieza a bajar el nivel de capacitación de la mano de obra y por lo tanto no es necesario poner infraestructura porque es como una inversión sin sentido y es un círculo vicioso que se va autoalimentando y cuando querés acordarte te encontrás en el Roca que tenés hoy con un centro hermoso desarrollado que tiene mucho más para hacer porque sigue teniendo problemáticas como los trapitos como la falta de estacionamiento y un montón de cuestiones más y tenés un norte de la ciudad empobrecido desarrollado a propósito de esa manera donde vos decís ¿qué pasa? el que va cruza el canal empieza a ver que por lo menos la franja más cercana al canal grande se ha ido desarrollando a esfuerzo de los vecinos no por una intención de la ciudad es decir vamos a desarrollar esta parte porque es la más vieja de Roca y vos lo ves que no es así porque vas a tiro federal y más del 60% del barrio está sin asfalto sin cloacas sin cordón cunete y un montón de cuestiones y cuando te vas al norte de la ciudad te das cuenta que nos falta de todo porque la verdad es que nosotros el último estudio que hicimos encontramos que de 3 de cada 5 vecinos de la ciudad de General Roca tienen el faltante de algún servicio esencial agua, luz o gas y cloacas entonces ¿cómo hacemos? si no tenés sanidad no tenés infraestructura ¿cómo desarrollás? si yo te hago un loteo social como hace ahora el municipio de forma constante donde no tenés luz donde no tenés agua ¿cómo construís si no tenés luz y no tenés agua? es raro esto ¿sí? es damos los terrenos así porque sí sin una planificación sin entender que vos no podés generar barrio, barrio, barrio y no generar zonas comerciales zonas de desarrollo zonas de esparcimiento no hay espacios verdes fuera del centro de la ciudad creo que la única plaza linda es la de Gómez después del resto no hay espacios verdes ¿no? hay espacios verdes entonces voy a decir bueno ¿en qué condiciones crece un chico del norte de la ciudad y cuáles son las posibilidades para que ese chico se pueda desarrollar y son complicadas porque no tiene a ver una madre no tiene una plaza para llevarlo al niño simplemente como eso no tiene un colectivo que pase cerca no hay internet no hay bueno, complicado metiste el tema de los colectivos que es un tema grave me parece a mí en una situación económica que no acompaña porque ahora aumentaron los taxis aumentaron todo y un valor de boleto perdón el valor de boleto colectivo yo que uso colectivo Gustavo también no solamente a veces es más barato tomar el coco adentro desde la roca más barato tomar el coco que tomar el colectivo urbano estamos hablando de que estamos incomunicando a la ciudad hay gente que vive a 30, 40 cuadras del centro más también y más también pero por ahí digo de un lugar donde tengan que moverse para comprar algo una farmacia mirá yo te voy a decir algo si hay algo malo que nos pasó en los últimos años eso malo es haber tocado el transporte tocar el transporte es mortal estamos dejando incomunicados sectores de la ciudad que no tienen como moverse recién cuando estaba hablando acá el señor Colman yo pensaba si nos ponemos a analizar no sé históricamente roca siempre fue así de tener un casco urbano desarrollado de una manera y la periferia de otra pero yo sé que los tiempos han cambiado si totalmente yo creo que también había un proyecto que se nos truncó digamos se truncó en la ciudad de Gran Roca hace 10 años que era el proyecto de Carlos Zoya que tenía alguna mirada estratégica por el parque industrial sobre la ruta 6 había una mirada estratégica pero bueno se truncó por cuestiones de la vida misma es decir pero había digamos una cuestión ahora pareciera ser que otra vez estamos enfrentados entre ciudad provincia hacemos una escuela en un barrio periférico y no le abrimos una calle es decir los tiempos tienen que nos van llevando a un enfrentamiento en los río negrinos y terminamos no pero hay algo más grave institucional acá ha venido el gobernador un montón de veces y no invitó al intendente o si lo invitó no asistió o el intendente por ahí organiza algo y no invita al gobernador y estamos así como pasó la pero eso es una vagina eso es inconcebible a ver yo puedo tener todas las disputas que pueda llegar a tener con la intendencia que las tengo y son públicas porque yo donde veo algo lo denuncio hago las presentaciones hago los pedidos de informe les exijo que cumplan con las normativas y todas estas cuestiones pero sin embargo eso no implica que si mañana hay que sentarse en una mesa a dialogar para resolver problemas todas las cuestiones políticas tienen que quedar de lado esas se dejan en una caja fuera de la mesa de reuniones y en la reunión lo que se pone por arriba de la mesa son los problemas que hay que resolver entonces no hay forma bueno justamente creo que lo hablábamos antes no hay una sola forma de resolver los problemas sino a través del diálogo a los gritos no nos escuchamos y es lo que pasa yo lo veo al intendente que se pelea con todo el mundo todo es grito todo y la verdad es que eso no resuelve nada yo lo veo en un micrófono violento hablándole mal a todo el mundo y digo esta persona que espera que nosotros agachemos la cabeza y le digamos que sí que el neoliberalismo estamos discutiendo cosas que son del año 70 cuando nosotros tenemos que estar discutiendo que en un mundo moderno que gira una velocidad 100 veces mayor de lo que pasaba en los 70 hoy los discursos esos no tienen ningún asidero hoy decimos no porque nosotros el proteccionismo el proteccionismo dejó de existir desde el momento que las fronteras son abiertas desde que el mundo globalizado esto ya no existe en la economía entonces bueno nos vamos dejando que la pelea esté por encima de lo que haya que resolver entonces nos quedamos en unas campañas políticas sin propuestas con chicanas con insultos con agravios uno opina distinto y enseguida hay agravios yo el otro día lo planteaba con el tema de la denuncia por los sobreprecios en la fiesta de la manzana donde los concejales roquenses me insultaban por haber estado en la fiesta de la manzana y digo a ver que yo denuncie un sobreprecio en la fiesta de la manzana no quiere decir que yo no pueda ir voy desde que tengo uso de razón a una celebración que es de todos no es del municipio si la recuperó Carlos Soria porque venía muy mal y la verdad que fue una decisión acertada pero eso no quiere decir que se puedan robar la fiesta completa y le decía a un periodista le digo mirá a mí me podés decir que soy un gorila que soy un gordo feo y todo el payaso pero expliquen donde está la plata digamos simplemente si se robaron la plata díganlo y si no se la robaron expliquenlo porque la verdad que está buenísimo que en democracia todos podamos saber en qué se gasta el dinero de todos no hay transparencia la transparencia también es un tema importante es importante yo quiero aclarar una cuestión que es muy pero muy importante para nuestro programa por la esencia todos los dichos del señor Coleman por supuesto se corren por cuenta de él ¿no es cierto? por supuesto nosotros lo que pretendemos es una visión histórica sobre la candidatura el por qué cómo cambiar pequeñas historias eso sería la esencia de nuestro programa lo aclaro porque me pareció fuerte más allá de que coincidamos o por lo que sea utilizar algunas palabras Nico como se robaron la manzana la fiesta de la manzana eso ojo no es para nuestro programa no está bien no te enojes no no para nada al contrario pero es para mantener la esencia de lo nuestro nosotros apuntamos a lo histórico vos tocaste temas que me parecían fantásticos una cuestión que para mí para ir ya cerrando sos parte del PRO de la ciudad de Gran Roca estás con el PRO de la provincia de Río Negro es decir con la candidata Madsen Dorena Madsen si estamos acompañando estás acompañando ¿qué ves en ella proyecto? ¿qué es lo que podés digamos contar sobre la propuesta de Dorena Madsen? mirá yo te cuento por qué todos nos vamos acompañando de una u otra manera dale porque nosotros creemos que el hacer diario tiene que ver con cambiarle la vida al vecino hay un concepto que nosotros aprovechamos mucho que es el de Ciudad Activa una ciudad activa es una ciudad que tiene que mejorarle con su desarrollo la calidad de vida al vecino si no, no sirve no tiene ningún sentido la política que no le cambie la vida a nadie sino que es una rosca de café es una reunión entre políticos que no le sirve a nadie entonces ¿cómo lo hacemos? con pequeñas modificaciones que hagan que un vecino esté mejor por ejemplo ¿qué pensamos nosotros? el desarrollo de la ciudad ¿sí? trato de llevarte para que vos entiendas por qué también Lorena representa esto vos General Roca hablábamos de que Roca está enorme es gigante es una cosa monstruosa vos para llegar de un lado a otro a Roca tenés por lo menos una hora en transporte en auto tenés 25 30 minutos entonces es inconceguible que una persona que vive en Gómez tenga que cruzarse toda la ciudad para trabajar en Estefenelli porque nosotros esa persona con nuestro desarrollo le estamos robando dos horas diarias de su vida tres entonces ¿qué hay que hacer? hay que generar desarrollo en las distintas zonas de la ciudad para que cada vecino pueda trabajar cerca de su casa porque eso es tiempo con su familia eso le mejora la calidad de vida ¿sí? una las veredas bien hechas también le permite mejorar la calidad de vida al que es discapacitado una persona con discapacidad hoy en Roca no tiene como moverse ni siquiera puede subir un colectivo el otro día no sé todos creerían el video del chofer con los pasajeros subiendo un señor en silla de ruedas a un colectivo y esas cosas le complican la vida al vecino parecido que no estamos en el siglo XXI si un ciudadano del norte de Roca tiene que venirse hasta la avenida Roca para sacar plata de un cajero estamos complicados porque esa persona tiene que hacer 10 kilómetros para venir a sacar plata de un cajero todas estas cosas que hacen que la ciudad por eso hay que cambiar la historia de esto hay que cambiar la historia de desarrollo exactamente hay que incluir en la zona que están lo del cajero es tremendo es una locura es tremendo los bancos se manejan con un criterio justo el fin de semana largo ponen 2 pesos con 50 y la gente se queda a sacar plata no es que hoy que los cajeros automáticos de varios barrios son los supermercados y si totalmente porque no te queda otra alternativa que ir a su supermercado y saca pero hay un montón de cosas así en la ciudad que se pueden mejorar lo cierto es que la ciudad está toda concentrada en un centro que me parece que ya se ha vuelto un poco viejo hay que correr ese eje la ciudad hay que zonificarla hay que establecer centros comunales en el norte este y oeste la ciudad por lo menos como para que cada vecino a ver vos querés sacar el carnet de conducir y vivís en Chacramonte tenés que tomar dos colectivos para llegar al centro para sacar el carnet de conducir hacer todos los trámites previos de papelerío seguramente tenés que volver otra vez más y otra vez más y cuando querés acordar viniste tres veces al centro para sacar un carnet de conducir cuando lo podías sacar en un centro de atención comunal en un barrio ni hablemos de las habilitaciones comerciales esto se va a decir ¿cómo le cambias la vida a la gente? haciéndole que los trámites sean simples hoy tenés internet ¿por qué no podemos hacer la mitad de los trámites por internet? ¿por qué no podemos sacar un turno en el hospital por internet? para no tener que ir a hacer una cola de 40 horas o que un colero nos esté cobrando esas cosas cambian la historia nosotros hace cuánto que no cambiamos un sistema de salud desde Franco no hemos aprendido de la historia ¿se acuerdan de Franco? fue el último gran plan integral de salud ¿sí? y desde Franco de ahí para adelante seguimos con el mismo sistema con mejorías pero son parches nosotros vivimos en la política del parche porque pensamos en dos años dos años dos años por las elecciones tenemos que empezar a animarnos a pensar en el largo plazo y decir que las transformaciones son largas y si hemos llegado hasta acá es porque sabemos que hay un largo plazo pero un largo plazo de malas decisiones te va relegando y un largo plazo de buenas decisiones te va permitiendo hacer cosas disculpa me acordaba lo que decías vos recién de cómo creció la ciudad de algunas quejas de vecinos por ejemplo porque la ambulancia del hospital tarda a ponerle 40 minutos de llegar a la ruta muchachos tienen que atravesar todo roca la ambulancia del hospital o bomberos que tienen que ir hacia un barrio alejado de la ciudad y tarda media hora muchachos bomberos tienen que atravesar media hora de la ciudad para poder usar pero es cultural Flavio es cultural y es histórico y totalmente acá la gente yo escucho atentamente lo que dice Nicolás crear centros comerciales etcétera más allá de que se creen los centros comerciales hay que enseñarle a la gente que el centro no es solamente la calle Roca y Tucumán no no pero eso es un aprendizaje puede ser el microcentro como toda ciudad grande lo tiene pero también tiene que haber servicios en los barrios no lo he decidido no pero pasa con los colegios los chicos de los barrios a la noche por ejemplo quieren ir a los colegios del centro por colectivo bueno ahora no sé no pero quieren ir al centro por una cuestión de integrarse perdóname Gustavo no solamente los nocturnos los diurnos vos vas al 1 hoy al 1 donde yo soy profe Gustavo también ha sido profe ahí vas al 1 y encontrás todo el mapa de la ciudad chicos de Paso Córdoba de Gómez de Nuevo de Malvinas por el colectivo porque por ahí a lo mejor le queda más cómodo que su hijo tome el colectivo en la esquina de su casa y llegue a la escuela del centro pero bueno mira el tema de transporte es un tema complejo porque la verdad es que los sistemas de transporte a nivel mundial son deficitarios en general son necesarios para el desarrollo económico de una ciudad y la verdad es que alguien eso lo tiene que absorber entonces hay que dar un debate nosotros cuando fue el último aumento el año pasado que fue un aumento bastante fuerte de boletos decíamos bueno a ver citada audiencia pública llamada audiencia pública sentemos todos en una mesa y discutamos cómo podemos resolver el tema del transporte pero no porque nosotros queremos sentarlo al intendente sino porque todos nos tenemos que sentar a discutir cómo cambiamos esto que hace 40 años que es malo yo me acuerdo de la empresa Siete Lagos que también porque era la que usábamos nosotros cuando éramos chicos y uno iba y siempre era un problema uno era para que pase un colectivo el estado del colectivo y esto no ha cambiado mucho bueno hoy para que sepas hay gente en los barrios que se queda sin colectivo los domingos y los feriados totalmente entonces estamos hablando de gente que hoy enroca hoy enroca para mí me preocupa más el colectivo de la noche porque los chicos de la escuela por ejemplo hoy te vamos teniendo colectivo para que lo vayas agregando a tu agenda de uno de los temas que vas a tener que tratar está en la agenda pública hoy tenemos gente en los barrios Gustavo que desde hoy al mediodía de hoy a las 3 4 de la tarde no tiene colectivo hasta el miércoles y para moverte de un barrio hoy un taxi es una opción muy cara si es carísimo porque acaba de aumentar el colectivo va a aumentar el mes que viene se está anunciando si pero ¿sabés cuál es el problema? es básico y esto tiene que ver a nivel nacional con el gobierno que tenemos de haber descentralizado algunos gastos si vos no entendés que el transporte es un derecho un derecho humano esencial te voy a decir ¿por qué? porque si vos no tenés transporte en un país extenso como el nuestro te reduce tu capacidad de acceder al trabajo te reduce tu capacidad de acceder a la educación a la salud entonces el transporte no tenemos que entenderlo como una empresa es un servicio público es más que un servicio público es parte de la vida de la persona el transporte público te guste o no tiene que estar absorbido por el Estado Nacional subsidiar llámalo como quiera como quiera porque yo voy a hablar bien del transporte 18 de mayo acá hasta que se modificaron el tema de los subsidios el transporte andaba muy bien tenía servicio todo el día pero andaba muy bien es más nos dimos el lujo de tener gratis los días de elecciones y la fiesta de la manzana por ejemplo porque el transporte andaba bien se movía ahora tocaste el tema del subsidio y ahí te olvidaste de que es parte esencial de la vida del ser humano que el hecho de movilizarse y hoy tenemos el problema que yo sigo preocupado porque todavía no sabemos el alcance de esto que está pasando a las 10 de la noche cortan los colectivos los chicos de las escuelas nocturnas salen a las 12 menos cuarto de la noche el año pasado hay muchos chicos que dejaron de venir a la escuela generando deserción escolar desgranamiento escolar porque no tienen acceso a un transporte para agendar tenemos una en Mosconi en Chacramonte en Gómez en Estefanelli hay un tema central con eso que tiene que ver con la tarjeta SUBE y tiene que ver con una cuestión del diseño de los subsidios al transporte durante muchísimos años se subsidia en función de una cantidad de boletos que denunciaba la empresa que decía que vendía es decir la línea el 205 en la plata decía yo llevo 2 millones de pasajeros entonces le daban tanto dinero y esto era mentira porque la verdad es que los coches siempre eran los mismos estaban destruidos y terminaban yendo del subsidio al bolsillo del dueño de la empresa y no se volcaba al pasaje ¿cómo se decidió controlar esto? con la tarjeta SUBE la tarjeta SUBE la función que tiene es establecer precios diferenciados que son subsidiados por el Estado Nacional es decir por ejemplo si vos sos una persona con discapacidad vos te subís al colectivo pagás un 40% del boleto con la SUBE y la otra plata la pone el Estado Nacional a través de ese subsidio ese subsidio se mantiene lo que pasa que en la ciudad de General Roca no tenemos tarjeta SUBE no funciona sabor y coco ¿y cómo tiene que ver esto? porque tiene un tema muy de detalle muy pequeño que tiene que ver que la municipalidad de General Roca recauda el canon de transporte que le cobra a la empresa todos los meses a través del valor de venta del pasaje es decir el pasaje pleno le deja un 5% a la municipalidad y el pasaje subsidio le dejaría solamente sobre la parte que efectivamente abona el pasajero entonces esto generaría esto es una cuestión de recaudación de la municipalidad de General Roca porque la verdad que si hoy estuviera la SUBE la señora que es jubilada y que cobra la mínima las personas que tienen asignación universal por hijo los estudiantes los veteranos de Malvinas y un montón de personas podrían viajar pagando el 40% del boleto pero sin embargo nos dicen no Nación quitó los subsidios Nación no quitó los subsidios Nación los estableció a través de la SUBE para poder controlar y que no se roben la plata y perdón que lo diga de vuelta no es que lo quiero decir así y me va a retar no 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 te voy a retar no te estoy cuidando de poder controlar esta manera de hacer las cosas un poco más ordenadas porque creo que también tiene que haber control donde hay fondos públicos creo que a todos los que recibimos en algún punto un fondo público ya sea un subsidio sea un beneficio impositivo sea un crédito lo que fuere tenemos que tener un control para que eso realmente vaya donde tiene que ir porque pasa con los planes sociales una persona que recibe un plan social yo creo que está en la situación crítica y la está pasando mal lo tiene que recibir ahora hay que aportarle algo más que decir che no venía una marcha vamos a discutir esto vamos a un acto político no a ver anda a la escuela me entendés es fundamental cambiar la calidad de vida a las personas en estas cosas eso es ciudad activa también exactamente pero bueno ves como era lo del transporte es un tema muy delicado y muy finito pero que es más fácil decir que sacaron los subsidios y decir bueno mira ahora hay un control distinto pero bueno es un poco para debatir bien Liliana te manda un mensaje por la página del fey te manda saludos te dice que bueno suerte y adelante con tus proyectos alguien que por lo menos te reconoce y está de acuerdo en gran parte con lo que vos decís se nos fue el espacio acabamos de conocer a Nicolás Suárez Colman si muy pasional muy pasional obviamente esta va a ser la última te vamos a tener nuevamente en el programa yo sé que vos sos un hombre que andás por siempre por las radios nuestro programa es distinto porque hacemos aprendiendo la historia y es importante que los argentinos aprendamos la historia aprendamos el pasado no sigamos cometiendo los errores no tropezar dos veces con la misma piedra yo les pido primero les agradezco la invitación porque es un programa distinto yo también tengo que aprender a estar en un programa distinto te agradezco profe por la corrección porque la verdad que eso está muy bueno nosotros tenemos otra línea de trabajo y aprenderla porque es buenísimo yo te lo agradezco estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde cualquiera dice muchas cosas entonces nosotros vos tenés una solidez importante en todo lo que vos decís no necesitas hablar de nadie exacto en serio no necesitas hablar de nadie y este espacio es tuyo porque nosotros aprendemos de la historia también si vos querés hacer una campaña exitosa plantea lo que está diciendo pero no hable de nadie porque sos tan sólido en lo que vos pensás que no necesitas decir se robaron esto hicieron es difícil que una persona de roca que haya nacido y se haya criado o alguien que haya elegido vivir como Gustavo que hace años que está acá que eligió vivir acá en el Gran Roca es difícil que esté en desacuerdo con vos claro es muy difícil es decir podemos estar en desacuerdo un montón de cosas porque vos sos de Boca vos sos de River porque te gusta esta ideología o te gusta esta otra pero cuando hablás de la ciudad de Gran Roca y hablás de construir un Roca mejor para todos ¿quién puede estar en desacuerdo con vos? no yo creo que es difícil encontrar a alguien puede haber gente no pero aparte encontramos una persona que propone algo exacto estamos escuchando una propuesta clara y concreta esperamos sinceramente porque ya se nos fue el tiempo Rafael te manda también saludos Rafaela te manda saludos eso es muy importante y eso es bueno tiene que ver con otro programa capaz que si estaba en otro programa no te mandaban saludos no queremos decirte esto Nicolás hoy queremos conocerte queríamos tratar porque este mes sinceramente le vamos a dar el espacio a todos los que quieran venir si alguien no quiere venir bienvenido sea te iba a decir que aclares eso le damos el espacio a todos hoy estamos con vos con el PRO sabemos que los diputados y senadores han estado reunidos este viernes en Buenos Aires por eso no han podido viajar pero todos van a tener el espacio y vos seguramente cuando lleguemos al momento de la ciudad vas a tener las puertas abiertas del programa porque en realidad no coincidimos en muchas cosas lo que vos decís podemos estar de acuerdo o no pero coincidimos en muchas cosas porque estás hablando de Roca y del bienestar para la ciudad de Gran Roca que es algo que nosotros queremos por ahí nos fuimos nos vamos de mambo con Gustavo Faza que nos incentivó que armemos la República de la Patagonia pero nos quedamos con la ciudad de Gran Roca nos vamos todos presos por sedicionismo no la verdad que te voy a agradecer enormemente la invitación esto está es muy bueno que vengan todos al programa porque las voces son todas importantes son como te dije soy nacido en democracia y creo que las voces de todos son importantes aunque uno no esté de acuerdo y aunque uno no le guste lo que le digan lo tienen que escuchar y por ahí aprender de eso también totalmente así que nada enormemente agradecido y saludo a la audiencia que le ha puesto onda también al programa bueno Nicolás muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias Gustavo que lo hizo el contacto yo estoy muy contento y las puertas abiertas para un próximo contacto seguramente te vamos a volver a tener querés ser protagonista de la ciudad y el protagonista de la ciudad tienen que hacer eso tienen que lidiar con esa fama así que te vamos a tener nuevamente en el programa Gustavo te parece si nos vamos a una pausa de las tuyas musicales que sorpresa nos tenés ahora bueno sorpresa ninguna porque les dije que íbamos a hablar de George Harrison que es para mí mi Beatle preferido y es el Beatle preferido de muchos son cuatro tampoco porque son tantos pero nos vamos a ir con un tema el primer tema que él compone para